Con respecto al capítulo número 10, la sustancia blanca del cerebro, como les estaba diciendo, tenemos que tener en cuenta más que todo que como es blanca, es axón. Eso es lo más ideal que tienen que tener en cuenta. La sustancia blanca es el axón correspondiente. La sustancia blanca va a estar formada por fibras nerviosas de grueso, vainas de mielina. Mira chicas, ¿quiénes están descubiertos por vainas de mielina? Son los axones correspondientes, ¿no? Por eso ahí no me voy con el sentido. ¿Se va a distribuir en dónde? En la corteza cerebral, entre los ventrículos laterales, entre los núcleos basales, o también conocido eso como los ganglios basales, entre el diencéfalo correspondiente. Con respecto a la clasificación, vamos a tener tres grupos. Uno, las fibras de proyección. Dos, las fibras comisurales. Y tres, las fibras de asociación correspondiente. ¿Ya? Las fibras de proyección, más que todo son las que conducen los impulsos de un lado, puede ser a un lado X, al lado Y. O bien, pueden llevar del lado Y al lado X correspondiente. Eso más que todo son anterogrado y retrogrado las fibras proyeccionales. Las fibras comisurales son los que comunican parte contralateral del sistema nervioso central, bueno, de un hemisferio más que todo. Miren, ¿a qué les viene este término de comisurales? Si se acuerdan, digamos, el cerebro tiene comisuras, ¿no ven? Tiene lóbulos. Y lo que nos interesa de estas comunicaciones o de estas fibras son los que van a comunicar un hemisferio, ¿ya? Un hemisferio, sí, eso es más que todo. Las comunicaciones del hemisferio cerebral, más que todo, son las comisurales. Y las fibras de asociación son los que van a asociar o van a comunicar diferentes áreas corticales, ¿no ven? Lo que nos puede hacer variar más que todo en las fibras asociaciones son los que se encuentran en la sustancia gris. Así se encuentran, ¿ya? Están comunicando áreas. Mientras que las comisurales van a, digamos, el lóbulo frontal le tenemos y el lóbulo occipital correspondiente, y así van a comunicar. Eso es lo más primordial de eso. Y las de proyecciones son los que van a venir de aquí hasta el diencefalo correspondiente. Ahora, las sillas comisurales, en otro ejemplo que ahorita les puedo dar, es el cuerpo calloso. ¿Ya? Calloso. Es el cuerpo calloso correspondiente. Que el cuerpo calloso está comunicando de un hemisferio cerebral hasta el otro hemisferio cerebral correspondiente. Eso es uno de los puntos más importantes. Con esa breve explicación que les he dado, solamente aprendan de esto. Sustancia blanca, fibras proyeccionales. ¿Qué concepto es? Conduce impulsos nerviosos de una sustancia, bueno, de una estructura como puede ser X a otra estructura llamada Y. Las fibras comisurales son los que comunican un hemisferio de un solo tipo al otro hemisferio de ese mismo tipo. Al decir homólogos, me está diciendo más que todo esto que la información que está comunicando es similar. La información que está comunicando es similar, ¿cómo les diría? Es una simple información de un hemisferio. Puede ser lóbulo frontal, que sabemos que es lóbulo motor. Podemos irnos con el otro lóbulo. Sabemos que es también motor del lado derecho. Y los dos lóbulos se están comunicando por medio de estos cuerpos callosos correspondientes. Eso es lo más importante con respecto a las fibras comisurales. Y con respecto a las fibras asociaciones, son las que van a comunicar áreas corticales. Como podemos tener un ejemplo, ¿ya? Ejemplito les estoy diciendo. El área del lenguaje 44 y el área del lenguaje 39 correspondiente, ¿no? Y los dos se están comunicando. Y eso se llama las fibras arqueadas. ¿Ya? Estos se acuerdan de estas tres clasificaciones, todo y todo lo van a poder dominar. ¿Ya? Vámonos primeramente a las fibras de proyección correspondiente. Como les estaba diciendo, tenemos que tener en cuenta fibras aferentes, eferentes y pedúnculos talámicos. O sea, estas fibras de proyección tienen su subgrupo. Eso es lo bueno. O sea, se va a venir a dividir también en otros. ¿Ya? Ahora, estos dos son ejemplos nomás. Las fibras aferentes y aferentes correspondiente. Así es, está bien. Las aferentes al decirnos afe. Afe son más que todo los que van a llevar la información sensitiva, ¿no? Sí, eso era más que todo, si se acuerdan, las aferentes. Ahora, ¿dónde van a comenzar las aferentes? Puede ser una estructura subtalámica. Ejemplo de una estructura subtalámica, se los voy a colocar aquí, el tálamo. ¿Ya? Y van a venir a terminar en la corteza cerebral. Ahora, al tálamo, ¿qué información o qué as puede llegarle? Le puede llegar a un as llamado el as espino talámico, ¿no es? La correspondiente, sea lateral o sea anterior correspondiente. ¿Y qué tipo de información está llevando? La sensitiva. ¿No ven? Todito esto está llevando y llega hasta la corteza cerebral. Lo que más nos interesa a nosotros es esa información que está partiendo desde el tálamo hasta la corteza cerebral. Esa estructura que aquí lo tenemos, que es el axón. Luego tengo las fibras aferentes. F, ¿qué cosa era? En la médula espinal. Era información motora. Ahora, ¿qué lo tenemos que la F está comenzando en la corteza cerebral? Un claro ejemplo. Las as espiramidales que están comenzando en las células piramidales deben de la corteza cerebral. Y van a venir a terminar en una estructura subcortical. ¿Dónde puede ser? Se los puede anotar la famosa H de la médula espinal correspondiente, donde está viniendo a acabar. En la H, en la parte anterior, en la hasta anterior, está viniendo a acabar. ¿Ya? Y la información motora está cumpliendo las reglas. Ahora, con respecto a los pedóculos talámicos, tenemos, o sea, una de un subgrupo y es este de los pedóculos talámicos. Y a veces, ¿ya? A ver, hasta ahí, ¿ya? Ahora, estos pedóculos talámicos, más que todo, van a ver fibras talamocorticales o también pueden ser las de vez, fibras corticotalámicas. Porque primerito lo hemos visto que puede ser así, y puede ser así. Está partiendo de Y y está partiendo de X y está partiendo de Y. Está partiendo de X y está terminando en Y correspondiente. Esta figurita la hemos visto, ¿no? Es por eso que a un nombre de esto le podemos colocar fibras talamocorticales, porque está comenzando en el tálamo. Y el otro va a ser corticotalámicas, porque está comenzando en la corteza cerebral. Pero son las mismas estructuras donde van a venir a hacer esa misma función correspondiente. Esto se lo va a conocer las radiaciones talámicas, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta cuatro radiaciones talámicas, así nombrado. Uno por el lóbulo principal. Tenemos cuatro lóbulos principales, ¿no? Lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo parietal y el lóbulo frontal correspondiente. Y para cada uno se lo ha designado un pedículo. Para el lóbulo frontal se lo ha designado el pedículo talámico anterior, frontal. Para el lóbulo posterior se lo ha designado el pedúnculo talámico posterior, pero el lóbulo occipital ahí se encuentra, ¿no? Para el lóbulo temporal se lo está desrelacionando el pedúnculo talámico inferior, ¿ya? Y para el lóbulo parietal se lo está desrelacionando el pedúnculo talámico superior correspondiente, ¿ya? Eso más que todo es esto. Si se dan cuenta parece mucha letra, pero es entenderlo nomás. Entiéndalo, este concepto y todito se logra entender. No es otra cosa. Hay que entenderlo. Es título que se ha logrado. Seguimos avanzando. Ahí sí está, ahí sí está, genial. Ya, ahí es. Luego voy a decir, tenemos los famosos pedículos talámicos superiores, un bien con el que se está desrelacionando con el lóbulo parietal, ¿ya? Este va a tener su origen en el tálamo, ¿ya? En esa estructura llamada tálamo correspondiente, ¿no? Ahora, su terminación va a ser en la corteza parietal. Por eso me está diciendo superior correspondiente, ¿ya? ¿De qué núcleos va a originarse específicamente? Están partiendo del núcleo ventral posterolateral, del núcleo lateral y del núcleo anterior correspondiente. Y aquí lo tenemos, estos tres núcleos, ¿no? Estos son los núcleos. Desde aquí están viniendo, ¿no? Ahora, tiene que también terminar en la corteza parietal. La corteza parietal va a tener circunvoluciones, fisuras, ¿ya? Pero idénse, es título nomás. Del lóbulo parietal, háganse que va a presentar una fisura, ¿sí? Y esa misma fisura se va a hacer más posterior y se va a dividir así. Dividir así. ¿Ya? Luego, aquí abajito, van a tener otra fisura. Por ende, van a delimitar las circunvoluciones y van a tener una circunvolución llamada la circunvolación anterior. Luego van a tener otra circunvolución llamada la segunda circunvolución inferior y esta va a ser la primera circunvolución superior correspondiente. Éstitónoma es la circunvolución ascendente, como si le quisieran decir esto. ¿Ya? Ahora, aquí lo tienen, la circunvolución poscentral y la circunvolución precentral. Mía, chicas. Ay, ya seguiremos con esto. Con las circunvoluciones poscentrales, si es que leen esto poscentral, refiéranse a esta fisura. ¿Qué se llama esta fisura? Se llamaba la fisura de Rolando, o también conocida como la fisura central. ¿No? Y si estamos hablando de esta fisura aquí, ¿qué se llama? Eso se llama la fisura de Rolando. ¿Ya? O también, no, no, de Silvios. De Silvio, o también conocido como la fisura lateral. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les dice poscentral? Porque se encuentra detrás de la fisura central. Éstitónoma, eso entiéndanlo bien. A ver, si es posentral, éstitón, sí. Yo les puedo mentir y les puedo decir mejor. Por colocarle las circunvoluciones, las circunvoluciones primera y segunda parietal. ¿Ya? Está bien. Ahora, vámonos al otro dibujito. Tenemos el pedículo talómico inferior, el que se está relacionando con el óvulo temporal correspondiente. ¿Ya? Éste va a tener su origen en los cuerpos geniculados medial. ¡Mierda, chicas! ¿Se acuerdan del cuerpo geniculado medial? ¿Saben todo el circuito? Sí, lo saben todo el circuito. Ya. Sí, lo saben. Tenemos que tener en cuenta el tálamo correspondiente, ¿no? Y el tálamo tiene una comisura gris anteriormente. En la parte posterior vamos a tener el famoso pulminar. Los núcleos posteriores se lo denomina el pulminar. En ahí va a estar relacionado netamente los cuerpos geniculados. ¿No? Y vamos a tener dos cuerpos geniculados. Uno medial y el otro. Uno medial, ¿qué es esto? Y el otro lateral correspondiente. ¿Ya? Ahora, el que se está relacionando con el óvulo temporal es el medial por entrecruzarse así. Y el que se está relacionando con el óvulo occipital es el lateral. Los dos tienen que cruzarse si se dan cuenta. ¿Ya? Ahora, si ustedes lo cruzan, este va a venir al óvulo occipital. Este también lo van a cruzar y va a venir al óvulo temporal correspondiente. ¿Ya? Es esto nomás, sencillito. No es tan complicado. Ahora, siéntale todo esto, podemos avanzar. ¿Dónde va a terminar? Lóvulo temporal correspondiente. ¿Ya? Ahora, a esto, a esto lo que va a salir del, ¿qué se llama? Del cuerpo geniculado medial, se lo va a conocer como la radiación auditiva. ¿Ya? O de perfieres, 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 este es efees, perfieres, así nos van a escribir, perfieres. Radiación auditiva o de perfieres. El otro de la óptica, que vamos a ver más adelante, es el de gratiolet. El pedículo talámico anterior, más que todo, está seleccionando con el tálamo correspondiente. ¿Dónde está? Ahí lo tenemos ya. Todo tiene que tener origen en el tálamo. ¿Ya? Está comenzando en el tálamo y va a venir a terminar en el óvulo frontal correspondiente. ¿De dónde va a venir a comenzar? Está viniendo a comenzar del grupo nuclear anterior y del grupo nuclear medial del tálamo correspondiente. ¿Ya? Continuaremos. Tenemos el pedículo talámico anterior, como lo estaba haciendo, va a comenzar en el tálamo. Y es facilito. Y va a venir a terminar en la corteza del óvulo frontal correspondiente. ¿Dónde va a tener en el tálamo? Específicamente en los núcleos del grupo nuclear anterior y en el grupo del núcleo nuclear medio correspondiente. Ahora, si se dan cuenta en esta imagen, puede terminar en el óvulo frontal o puede terminar en el tálamo correspondiente. Porque el concepto de los pedúnculos talámicos es este, miren, estito. El mismo, ese mismo dibujito. ¿No? Por eso les estaba pidiendo, aprendanse ese dibujito. ¿Ya? Seguiremos. Tenemos el pedúnculo talámico posterior o también llamado occipital correspondiente. ¿Ya? Ahora, su origen, ¿dónde va a ser? En este otro cuerpo geniculado. ¿Cuál era? Cuerpo geniculado lateral correspondiente. ¿Y por qué puedo diferenciar entre lateral y medial? Por el entrecruzamiento sencillito, nomás es, ¿no? ¿Dónde va a terminar? En el óvulo occipital correspondiente. Y ahí lo tienen. ¿No hay más? Ahora, estas radiaciones se puede llamar la radiación visual. O también conocida como la radiación de Gratiolet. ¿Ya? O de Gratiolet. Así es otro nombre epónimo correspondiente de esta radiación. Ahora sí, vámonos a ver un poco de la cápsula interna correspondiente. ¿Ya? La cápsula interna comunica la corteza cerebral, el tronco cerebral, la médula espinal correspondiente. Estos tres están viniendo a comunicar. ¿Qué más? Vamos a tener en cuenta partecitas de la cápsula interna. Vamos a tener un brazo posterior. Y este es el brazo posterior. A ver, ahí lo tenés, el brazo posterior. Vamos a tener un brazo anterior correspondiente. ¿Ya? Brazo posterior, brazo anterior. Y la unión de estos dos va a ser la famosa rodilla correspondiente. ¿No? Así van a ser las partecitas de la cápsula interna. No es también tan complicado. Solamente entiéndanlo. Nada más se siente entenderlo. ¿Ya? Luego vamos a tener el brazo anterior correspondiente. ¿Qué? Van a caminar fibras. ¿Qué fibras va a caminar? El pedúnculo talámico anterior. El as frontopontina. ¿Ya? Frontopontina. Este as. ¿Por qué les dice frontopontina? Porque está saliendo del lóbulo frontal y va a acabar en los núcleos pontinos correspondientes. Y las fibras del tálamo al lóbulo singular. Nié, chicas. Esto más que todo es para sistema límbico correspondiente. ¿Ya? Luego tienen que tener en cuenta el otro brazo, llamado el brazo posterior o talámico lenticular. Pero tal vez en esto sí se pueden equivocar. Mejor apréndanse con brazo posterior y el otro apréndanse con brazo anterior. Así no se van a olvidar. ¿Ya? Le parece que el brazo posterior se divide en dos. ¿Ya? Pero seguiremos. ¿Ya? Por este brazo posterior lo vamos a tener más que cuenta las fibras córticoespinales. Al decirte córtico, son fibras que se están partiendo del alco, de la corteza cerebral y va a venir a acabar en la médula espinal correspondiente. Luego tenemos el periúnculo talámico superior con sus respectivos nombres. ¿No ven? Y más posteriormente vamos a tener los fascículos parietotemporoccipital. Nié, chicas. Este parietotemporoccipital se está relacionando igual con el córtico espinal. No hay mucho que mencionar. Pero sí tenemos otro al llamado el ascórtico zúbricas. ¿Ya? Ahora, con respecto a estos ascórticos zúbricas, son los que van a partir de la corteza cerebral y van a acabar en el núcleo rojo. Un poco correspondiente. Luego tengo las fibras córticos reticulares. Estas fibras córticos reticulares son los que parten de la corteza cerebral y van a venir a acabar ¿en dónde? En la formación reticular. Luego tengo las fascículos yuctapiramidales correspondientes. Pero allí se lo tenemos. Estos son los haces que están caminando. Muchos haces si se dan cuenta. ¿Ya? ¿Cómo pueden acordarse? Acuérdense que el periúnculo talámico superior camina por aquí. Y el córtico espinal porque siempre va a partir de la corteza cerebral. No siempre del lóbulo frontal. Puede partir del lóbulo occipital, lóbulo temporal, lóbulo parietal. Puede partir los áces y van a venir a acabar en la médula espinal. Por eso acuérdense, córtico espinal. Luego, córticos zúbricas. Este es un poco de los variantes. Por eso de su ojito te lo he puesto. Y luego vamos a tener los parietótemporo occipital. ¿Ya? Así nos acuerdan. Unos tres, cinco pulúmenes. Genial. Ahora, les dije que va a tener porciones. Sí va a tener porción. Una porción sublenticular y otra porción zetrolenticular. Al decirte zetrolenticular, se está refiriendo más que todo como lenticular a esta porción. O a este cuerpo, ¿no? Núcleo lenticular. ¿Cuál es el núcleo lenticular? Es el que está formado por el globo pálido y por el putámin correspondiente. Eso no más, más que todo es. Si te das cuenta de este lenticular, recién vamos a descifrar las porciones. Uno que es zetrolenticular, que se encuentra por detrás. Y uno que se llama sublenticular, que se encuentra por abajo. ¿Ya? Y eso lo tenemos en los dos cortes. Porción sublenticular, por abajo. Y la porción zetrolenticular, que está por atrás. Yo creo que más abajo, más está. La porción zetrolenticular correspondiente, que está por detrás correspondiente. Y la porción sublenticular, que se encuentra por debajo correspondiente. Lo bueno de la porción zetrolenticular, van a caminar el famoso pedúmplo talámico inferior. Y este tiene que relacionar el tálamo con el lóbulo fronotemporal correspondiente. Luego tenemos las fibras córtico-puntinas. Y córtico-puntinas, ¿tienen que acordar si sí o no? Sí, porque está partiendo de una corteza y va a venir a acabar en los núcleos pontinos. Puede ser este de la corteza, el famoso lóbulo temporal. ¿Sencillo o no sencillo? Sencillo. Luego, tienen que tener en cuenta la otra porción, llamada la porción zetrolenticular correspondiente. Esto más que todo, vamos a estar caminando el famoso pedúmplo talámico posterior correspondiente. Y luego, podemos tener las fibras córtico-puntinas. Al decirte córtico, está partiendo de la corteza cerebral y va a terminar en el núcleo pontino. Ahora, ¿qué corteza puede ser? Puede ser del lóbulo occipital correspondiente. Y por último, vamos a tener aquí las fibras occipitocoliculares. Más que todo esto, vamos a tener la famosa radiación. O sea, su otro nombre epónimo, su otro nombre, su sinónimo, es la radiación visual. La radiación visual o de gratiolético correspondiente. Mientras aquí, los géminos temporales, es también conocido como la radiación auditiva. O también conocido como la radiación de perviera. 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 Así es su nombrecito. Doble R, percioso. Doble R-I-E-R. Ya. Ya. Seguiremos. Con respecto a la cápsula interna, mediante su rodilla. Por esta rodilla va a caminar el famoso asgeniculado. O también conocido como córtico nuclear. ¿Se acuerdan de este núcleo? ¿De este as? Sí se acuerdan. Son fibras que van a partir de la corteza cerebral y van a venir a acabar en los núcleos de los pares craneales. Por eso se lo dice el gémino. Geniculados. Eso es uno de los conceptos más primordiales a lograrles entender. ¿Ya? Luego tengo la famosa cápsula externa correspondiente. ¿Ya? Con respecto a la cápsula externa, debemos ubicarnos la ubicación primordialmente. ¿Dónde tenemos esto? Este de color azulito es nuestro famoso putamen. ¿No ven? Y este de aquí vamos a tener el craustro. ¿Ya? Ahora, entre el putamen y el craustro se encuentra la famosa cápsula externa. Mientras, entre el lóbulo de la ínsula y el craustro se encuentra la cápsula extrema. Eso es lo más primordial. ¿Ya? O sea, son fibras que van a partir de la corteza y van a venir a acabar en la formación ceticular, en los troncos encefálicos, más que todo. ¿Ya? El más importante es la cápsula interna, siempre es. ¿Ya? ¿Qué fibras va a caminar? También fibras de los fascículos asociativos. ¿Ya? Asociativos de los funcionales superiores. Cuando les dicen asociativos, véanse la clasificación. Tenemos la clasificación de unos comensurales, otros asociativos y otros de proyección. ¿No ven? Y las fibras asociativas están caminando por esta cápsula externa correspondiente. Mientras que la cápsula extrema se encuentra en el lóbulo de la ínsula y el craustro correspondiente, pero vamos a tener en cuenta que por aquí van a caminar las fibras asociativas cortas. ¿Ya? Aquí les dice formado por fibras asociativas cortas, pero les estoy diciendo que van a caminar por estas fibras asociativas cortas. ¿Ya? Y mientras, este otro lado, estas fibras asociativas son las largas. Eso es lo variante. Lo variante o la diferenciación que se les puedo nombrar entre cápsula extrema y cápsula externa es que las fibras asociativas largas caminan por la externa y las fibras asociativas cortas caminan por la extrema correspondiente. Ahora, esta es la pregunta de examen. Esta. Una pregunta de las Olimpiadas. ¿Ya? Sí, y era una pregunta oral todavía. En grupos y oral nos han preguntado, ha preguntado, ¿cómo se ha formado la cápsula extrema? ¿Las expuestas en sí terán? No, ¿cómo? ¿Qué camina por la cápsula extrema? No sabíamos. Nosotros la hemos puesto ACES, pero no había sido. Había sido las fibras asociativas cortas. El sitio me la han cambiado. En ese formado la han puesto camina. ¿Por qué tiene el mismo significado? Por algo estamos hablando de una cápsula. ¿Ya? Seguiremos. Tenemos las fibras comisurales. Ahora ya es nuestro segundo grupo correspondiente. ¿No ven? Hasta luego hemos visto las fibras proyeccionales. Esto va a ser las fibras comisurales. Y tenemos dos tipos de fibras. ¿Cuáles podemos tener? Las fibras comisurales telencefálicas y las fibras comisurales diencefálicas correspondientes. ¿Ya? Las fibras comisurales telencefálicas. Podemos tener primeramente al cuerpo calloso. Luego al fornix. Y por último vamos a ver a la comisura blanca anterior. Mientras que las fibras comisurales diencefálicas tenemos a la comisura blanca posterior. A las comisuras avenulares. ¿Ya? Estos dos comisuras. Esto es un poco complicadito para lograr entender. ¿Ya? Pero esto sí es entendible. La cápsula del cuerpo calloso, el fornix y la comisura blanca anterior sí son entendibles estos. Vámonos a los dibujitos. Tenemos el famoso cuerpo calloso. Lo bueno del cuerpo calloso es que se encuentra en el medio de la fisura interhemisférica. Así yo me acuerdo. Mi ética. No me digas, no me veas. Ya. Seguiremos. La ubicación. Bueno. Ya les dije, ¿no? En el medio de la fisura interhemisférica. Ya. Está bien eso. Ahora, ¿qué es? Es una gran vía de unión. ¿Ya? Que va a ser conectada. Que va a ser encargada de la interconexión. ¿De qué? De los hemisferios cerebrales. Puede ser un hemisferio cerebral derecho y otro hemisferio cerebral izquierdo correspondiente. ¿Ya? Luego. ¿Para qué nos va a servir esta comunicación? Nos va a permitir la comunicación más que todo para intercambiar información sexorial. No. Sensorial. Le vas a dar la información motora y la información sensitiva correspondiente. Para eso, digamos, estamos hablando del óvulo frontal. Sabemos que el óvulo frontal es motora y este lado el óvulo frontal y sabemos que es motora correspondiente. La información está cambiando o está caminando por esta comisura. Está cambiando información motora con otra información motora. Supongamos que estamos hablando del óvulo occipital. Aquí. Nuestro famoso lóvulo occipital. Y este lado nuestro lóvulo occipital. ¿Y el lóvulo occipital para qué va a estar este? ¿Qué información de los tres va a tener? La sensorial visual. Y este lado igual la sensorial visual. Por medio de este cuerpo que ha usado la información va a irse hasta el otro lado. Eso nomás es. ¿Sencillo o no sencillo? ¿Sencillo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende? Ahora sí vamos a ver un poco con respecto a su continuación externa. Va a presentar tres segmentos. Tres segmentos. Uno tenemos un anterior llamado la rodilla. Bueno, este es la rodilla correspondiente. Luego va a estar un medio llamado el tronco. El tronco es todito esto. ¿Ya? Y vamos a tener un esplenio. Y este es el famoso esplenio. ¿Ya? Así se lo avance. Por favor. Cuando tienen configuración externa van a tener zodía. Van a tener el cuerpo o tronco también conocido. Es el mismo nombre. Y por último, el esplenio. Y te pueden preguntar, ¿no? El esplenio se encuentra en la parte posterior. Y la rodilla en la parte anterior. Eso es lo más bonito de esto de neuroanatomía. Que te puedes acordar de todos los nombres y con sus expectivos. Con respecto a la rodilla, vamos a tener en cuenta que vamos a estar relacionado netamente desde el lóbulo frontal. Desde el extremo más anterior del lóbulo frontal hasta la rodilla que va a pasar aproximadamente tres centímetros. ¿Ya? Eso lo vamos a tener como ubicación correspondiente. ¿No está? Aquí está. Aquí está. Aquí está bien. Con respecto a la rodilla que estamos hablando ahorita, su configuración externa, más que todo, se los puede descifrar, ¿no? Ya les dije. A tres centímetros del extremo anterior del lóbulo frontal, lo vamos a tener la ubicación de la rodilla. ¿Ya? Luego, vamos a tener una prolongación inferior. Eso es lo más bonito. Esta prolongación de aquí inferiormente. Llamada la famosa lámina terminal postexponiente. A estito se lo denomina la lámina terminal. Por favor. Luego, esta lámina terminal está netamente relacionada inferiormente con el quiasma óptico postexponiente. Ahora, vamos a presentar cara así. Va a presentar una cara superior y una cara inferior postexponiente. La cara inferior se está relacionando con esta formación que lo están viendo aquí medio de hojita, ¿no? Esa formación se llama la famosa septum pelúcido. ¿Ya? ¿Y para qué sirve el septum pelúcido? Sirve para que te divida los ventrículos laterales postexponiente. ¿Ya? Luego, la cara superior. Más que todo, por esta cara superior tiene que caminar una arteria. Y aquí lo estamos viendo ahí. Conocida como la arteria cerebral anterior. Y la arteria cerebral anterior, zama colateral o zama terminal de quién es? De la arteria carótida interna postexponiente. ¿No? ¿Sencillito o no sencillo? Sencillo. Luego tengo la famosa rodilla. No, no. Sí, la rodilla. Un ratito. Bien. La rodilla. La configuración interna, más que todo. ¿Ya? Con respecto a esto, vamos a tener en cuenta cómo les estaba haciendo del lóbulo frontal. Puedes tener aquí del lóbulo frontal, vaya hasta el lóbulo frontal del otro lado. ¿No ven? Y del lóbulo orbitario. El lóbulo orbitario se encuentra en la cara interior de la... ¿Qué se llama? De las... De los lóbulos. ¿Ya? En la cara inferior. En la cara inferior del cerebro, más que todo, lo tenemos al lóbulo orbitario. Luego, vamos a tener netamente este nombrecito. Apréndanse siempre. ¿Ya? El famoso forcet menor. Este forcet menor es el que está comunicando en forma de O. O las fibras en forma de O. Y ahí de negrito se los he puesto. Miren. En forma de O. Esto. Eso se lo va a decir el fornix menor. Pero si estaríamos hablando con la parte posterior o con el esplenio, vamos a tener al forcet mayor. Ya. Eso es lo más variante. Forcet menor y forcet menor y mayor. Ya, vamos. Con respecto al tronco, niña, que es su ubicación. Tenemos que tener en cuenta que está por detrás de la rodilla. ¿Ya? Y por delante del esplenio correspondiente. No hay donde perderse. Esito, sí. Ahora. Vamos a tener una cara superior y una cara inferior correspondiente. Con respecto a su cara superior, igualito como hace el dato, está caminando la arteria cerebral media. Y con respecto a su cara inferior, lo voy a dividir en dos porciones. ¿Ya? Uno. Yo sé que lo están viéndole aquí. Uno. Y el otro va a ser dos. El uno, que es el anterior, su cara inferior, o sea, es tito, va a ser relacionado netamente con el septum pelúcido. El dos está netamente relacionado con el fórmix correspondiente. Y el fórmix es de adquisitos. ¿Ya? Que más posteriormente les voy a mostrar qué comunica el fórmix. ¿Ya? Ahora. Con respecto a las fibras de comunicación, está comunicando el lóbulo parietal, o sea, el lóbulo parietal derecho con el lóbulo parietal izquierdo. Está comunicando los lóbulos temporales en su parte superior derecho, y al lóbulo parietal no temporal en su parte superior al lado izquierdo correspondiente. Está comunicando así. ¿No? No sé si ahí está dibujito. No, no está. Ya. ¿Pero cuál sería? Tenemos aquí nuestro famoso lóbulo temporal. Y desde aquí hasta otro lóbulo temporal está llegando. Eso no. ¿Ya? Ahora sí vamos a ver un poco de su cara superior. ¿Ya? Aparte de que les dije que va a caminar la arteria general media, vamos a tener otras estructuras. Una estructura que va a estar en la parte media, conocida como el famoso surcotenio. Los más laterales de color amarillito, que aquí lo estamos viéndole, son los famosos nervios de la chichi. Y más lateralmente lo vamos a tener altenias tectag. ¿Ya? Altenias tectag. Este dibujito no se los he puesto por en vano. Hay veces no tiene mucho sentido mencionarse los nervios de la chini, surcotenio, tenia tectal. Pero en el examen ha entrado esto. Por favor, esto sí ha entrado. Yo tan ese día puteado, ¿por qué no les pregunten, digamos, algo que les va a servir y les preguntan algo del libro? No sirve con eso. ¿No? Pero ya. Por eso se los he puesto este dibujo siempre. ¿Ya? Traten de este. Traten de aprendérselos de memoria hasta su examen. Ya. Seguiremos. ¿Qué más? Vamos a ver con respecto al espleño. Con respecto al espleño, a diferencia del óvulo o de la zodía, es que se está a 7 centímetros de la extremidad posterior. ¿Ya? O sea, del polo posterior. Mientras aquí adelante, ¿cuántos centímetros era? De aquí a aquí solamente eran 3 centímetros. O sea, desde el polo anterior de los emisiones cerebrales hasta la rodilla, tardábamos 3 centímetros. Mientras que desde el polo posterior hasta el espleño vamos a tardar 7 centímetros. Un poco más largo y tuyos. Ahora. A 6 centímetros. ¿Cómo vamos a tener más en cuenta el famoso espleño? Les dije nuestro famoso forcet mayor. ¿Ya? Ahora. En la parte anterior era nuestro forcet menor. Parte posterior, forcet mayor. Que te va a tener en forma de U. ¿Ya? Ahora. Está netamente relacionado con las astas posteriores de los ventrículos laterales por exponiente. ¿Qué va a ser nuestro próximo tema de los ventrículos laterales? Ahí lo vamos a relacionar y ubicar en el biencito donde se encuentra el forcet mayor. ¿Por qué aquí se los he puesto en relación? Porque forma parte de una pared, ¿ya? De una pared de las astas posteriores. ¿Qué va a comunicar? Está comunicando el lóbulo occipital y el lóbulo parietal correspondiente. Este es el espleño. ¿Ya? No es más. No es mucho también difícil. Ahora sí vamos a ver el famoso fornix. Sí, ya. Completo. Ya. Con respecto a la ubicación. El fornix está ubicando netamente sus límites. Estos serían, ¿no? Los límites más que todo esto. El límite superior es el famoso cuerpo calloso. O sea, se sitúa por debajo del cuerpo calloso. Y el límite, límite inferior, se está encontrando los tálamos correspondientes. O sea, se encuentra entre el cuerpo calloso y aquí abajo el tálamo. Y por ahí está caminando todo. Por aquí está caminando. Eso tenemos que entenderlo, ¿sí o sí? Sí, lo vamos a entender. Ahora, ¿qué funciones va a cumplir? La función es de memoria. ¿Ya? La función es de memoria y la función participa en las funciones límbicas. Ahora, el sistema límbico tiene netamente algunas funciones, como puede ser personalidad. Puede tener funciones de personalidad, funciones de la conducta, de la alerta, ¿no? Y de la memoria correspondiente. Es por eso que su función está netamente relacionada con el sistema límbico correspondiente. Ahora, las fibras que poseen, ¿qué tipos de fibras va a tener? Son dos tipos de fibras. Uno que son transversales y otro que son longitudinales. El dibujito, así lo vamos a ver. Así lo vamos a ver el dibujito. Las transversales son los que van a pasar, miren, al otro lado. Estos son los transversales. Y cuando hablemos de longitudinales, son los que van a ir hacia adelante. Así son los longitudinales. ¿Ya? Pues aquí tenemos el concepto. Si se dan cuenta, lo van a entender. Une ambas circunvoluciones hipocámpicas. Ahora, ¿desde dónde tiene su origen aquí? Desde el hipocampo. A este otro lado tiene el hipocampo. Entonces, las transversales son los que van a unir los dos hipocampos correspondientes. Mientras que las longitudinales son los que van a unir la circunvolución hipocámpica. O sea, desde el hipocampo va a partir hasta los extremos anteriores que están situados aproximadamente en las mamarias o los cuerpos mamarios correspondientes. ¿Ya? En los cuerpos mamarios se encuentran sus pilares anteriores desde el fórmix. Ese sería uno de los términos más entendibles. Entiéndanlo. Estas dos comisuras correspondientes. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las partes del fórmix? Eso también es muy importante. ¿Ya? No sé si aquí está bien doñadito. Sí, está. Ya. Tenemos el cuerpo. ¿Ya? Ahí sí se lo voy a dejar. Tengo el cuerpo. Y el cuerpo es estito. Ahora, este segmento de aquí atrás se lo conoce como el famoso trígono del fórmix. ¿Por qué se lo conoce el trígono del fórmix? Porque son tres. En forma de una triplete. Luego, estas patas de aquí atrás, como patas o no, ¿ven? Se lo conoce como el pilar posterior. Y estas patas de aquí delante, las vamos a conocer como el famoso pilar anterior. ¿Ya? ¿Ya? Así tú nomás es. Pilar anterior, pilar posterior del fórmix, cuerpo del fórmix y por último vamos a ver el trígono del fórmix. No es también tan complicado. ¿Ya? Voy a abordar todo. Vamos a seguir avanzando. Vamos a abordar siempre. ¿Ya? Y vamos a seguir hasta Jits. ¿Ya? Ahora, vamos a tener en cuenta que este cuerpo va a tener caras. ¿Ya? Supongamos que desde aquí, hasta aquí es el cuerpo correspondiente. Toda esta parte es el cuerpo. ¿Ya? Va a presentar dos caras. Una cara superior. ¿Ya? Una cara superior. Y en la próxima imagen vamos a ver una cara inferior correspondiente. La cara superior la voy a dividir en dos partes. ¿Miren? Una parte anterior y una parte posterior. ¿Ya? Eso está muy entendible. Lo estoy dividiendo en dos partes. Y aquí en el dibujito lo tengo acá en su división. La parte anterior está relacionada con un tabique llamado el septum pelúcido. ¿Ya? Y la parte posterior está separado o está más que todo relacionado con el famoso cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso en este dibujito es el de color azulito. No hay más. Vámonos a la cara inferior. Bueno, con respecto a la cara inferior, solamente lo vamos a tener en cuenta que se va a apoyar sobre la tela coroidea. Que esto lo vamos a tener en el techo del tercer ventrículo. O sea, de aquí abajo me está seleccionando la cara inferior. Esa sería la cara inferior de aquí abajo. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, está relacionando también hacia el tálamo. ¿Ya? Está seleccionando con el tálamo y a la vez el tercer ventrículo. Ahora, si nos vamos a los conceptos del tercer ventrículo, ¿qué es? Son estructuras que se encuentran en el medio del diencéfalo. O sea, entre los dos tálamos correspondientes. Ahora, ¿todo tiene sentido o no tiene sentido? Tiene sentido todo. ¿Ya? Ahora, el tercer ventrículo va a tener piso, va a tener partes laterales, va a tener techo. Ahora, el techo va a ser netamente tapadito por esta tela coroidea correspondiente. Ahora, sobre esa telita, se apoya su cara inferior también. Eso no va a ser ido. No, no está tan complicadito. Ahora, si nos vamos a la próxima imagen, vamos a tener los bordes laterales. ¿Ya? Bueno, los bordes laterales aquí ya se lo involucra más llamativamente al tálamo. Ahora, encima del tálamo teníamos una estructura. No sé si se acuerdan. Creo que era así. ¿No? Sí, creo que eran así. ¿Ya? Teníamos unos plexos llamados los famosos plexos coroideos. Los plexos coroideos son los encargados, encargados, deben ir a liberar líquido céfalo raquídeo correspondiente. ¿Ya? Eso es lo bueno. Aprendérselos de esos hombrecitos. Uy, ya pareciera complicado. No, los plexos coroideos se encuentran en la cara superior del tálamo. Pero, netamente, van a ser los que van a venir a liberar líquido céfalo raquídeo correspondiente. ¿Ya? Ahora. Este sí está bien. Ya lo hemos hecho del cuerpo. Toda esta parte ya lo hemos hecho. Correcto. Ahora, vamos a tener un borde posterior. Ya lo hemos tenido que vamos a tener un borde lateral, borde posterior y un borde anterior correspondiente. O más que todo, se lo conoce como el ángulo anterior. ¿Ya? Ahora, con respecto al borde posterior, vamos a tener conocido esta porción de aquí, conocida como la comisura hipocampal. Comisura, ¿ya? O también conocida como el famoso trígono. Trígono del fórmix. Es el mismo nombre. Trígono del fórmix o comisura hipocampal, el mismo. Esto lo leen en otros textos y esto lo leen en otros textos, así como lo entiendan. ¿Ya? Ahora, de sus bordes posteriores y laterales, o sea, de estos ángulos aquí que se van a venir a formar los laterales o posterolaterales, van a salir, van a salir algunos pilares. Y les dije que estos de aquí, las patas posteriores, son los pilares y son los llamados comúnmente como los pilares posteriores. Y vamos a tener dos pilares posteriores. Uno que es izquierda y el otro que es derecha correspondiente. Derecha, izquierda y derecha correspondiente. Ahora, el pilar posterior, netamente va a estar configurada por dos damas. Eso es lo bonito. Una rama externa y una rama interna correspondiente. O sea, uno pasa por afuera caminando y el otro va a caminar por adentrito. La rama externa, la rama externa es corta, ¿ya? Es cortita, pero la rama interna también es un poco corta, un poco larguita. Lo bueno de la rama interna es que está netamente relacionada con la fimbre. Y la fimbre lo vamos a tener en el hipocampo. En el hipocampo tenemos un extremo posterior, como lo quisiéramos decir. En ahí es de donde sale esa fiebre, del extremo posterior del hipocampo correspondiente. Pareciera difícil, no es difícil. Sencillitos son los pilares posteriores. Los pilares posteriores también debemos tener en cuenta que forma parte de la asta inferior. Ahora, al decirte asta inferior, ¿a qué me voy a relacionar? Me voy a relacionar a los ventrículos laterales. Ahora, esta asta inferior tiene pues pisos. No tiene paredes, una pared superior y una pared inferior correspondiente. Ahora, la pared inferior es donde vamos a tener netamente a este pilar posterior. Y así se lo vamos a tener, es relacionado netamente. ¿Ya? Eso es lo, este es como se llama, los pilares posteriores. Ahora, los pilares anteriores, ¿qué van a ser netamente? Son los que vamos a salir del ángulo anterior. De estos ángulos anteriores son los que se van a venir a dividir y van a venir a terminar en una estructura llamada los cuerpos mamarios correspondiente. Mientras que los pilares posteriores van a venir a acabar en una estructura llamada el hipocampo. ¿Ya? No sé si lo he dibujado. Bueno, no, no lo he dibujado. Los cuerpos mamarios ni los, ni el hipocampo. Alto. ¿Qué tal si nos vamos a esto? Ahí descartarle pues, ¿por qué le puedo descartar? Listo. Esto más o menos, este es el famoso hipocampo. ¿Ya? Este es el hipocampo. Hipocampo correspondiente que aquí lo estamos anotándole. Están anotándole. ¿Ya? Ahora, de aquí, miren, si se dan cuenta, les dije, vamos a tener una fibra interna y una fibra externa. La fibra externa es por afuera, ¿no ven? Pero lo bueno de la externa es corta. Y la fibra interna es por adentro. Y este va a ser la continuación con la fibra. Y la fibra es este de color verdecito que aquí se los he puesto. ¿Qué tal si nos vamos al dibujito? Este dibujito de aquí. ¿Ya? Tenemos aquí el famoso hipocampo. Ahora, el hipocampo, si se dan cuenta, se está continuando hacia atrás. Hasta ahí, por lo menos. ¿Ya? Y aquí adentro tenemos de verde. ¿Y cuál sería de verde? Sería este, sería el de verde, ¿no ven? Ahora, si se dan cuenta, esta es la fibria. Esta fibria va a ser continuación. Se está haciendo continuación a la fibra interna. Miren, es que este del hipocampo, la fibra externa nomás estamos viendo. Es cortito, miren, es que esto es más larguito. ¿Ya? Eso nomás. Ahora sí se ha logrado entender. ¿Cuál es el hipocampo? Solamente es esto. ¿Ya? Es en un corte, no es lo que se está hablando. Aquí está más genial, más ideado. ¿Ya? Este es nuestro hipocampo, un derecho y un izquierdo y un hipocampo derecho y posesponiente. Si se dan cuenta, todos están viniendo a unir la información o las fibras. Y van a venir a formar esto conocido comúnmente como el cuerpo del fórmix. ¿No es todito? Esto se llama el cuerpo del fórmix. Ahora, debemos entender que su borde posterior, miren, si se dan cuenta, es en forma de un triangulito esto. ¿No? Esto se lo va a conocer como la comisura hipocampal. O también conocida como el trígono del fórmix. ¿Por qué se lo dice trígono? Porque estamos teniendo la confluencia de tres. ¿Ya? Porque la información está caminando por los tres lados. Ahora, por aquí adelante tienen los pilares anteriores y por atrás tienen los pilares posteriores. No hay donde perderse. ¿Ya? Sí, eso nada más les tuviera que decir con respecto a este. ¿Ya? No hay más. Luego de hacérselos el famoso, como les sabes, el fórmix con sus pilares anteriores que van a venir a acabar en los cuerpos mamarios y los pilares posteriores que van a venir a acabar en el hipocampo o van a venir a comenzar del hipocampo. Tienes que los pilares anteriores en los cuerpos mamarios y las cosas ponientes. Podemos ir un poco avanzando correctamente. ¿Ya? Ahora, si nos vamos más posteriormente, o más a la sudevancia positiva, tenemos la comisura blanca anterior. Esta comisura blanca anterior se está encontrando netamente entre la lámina terminal y los pilares anteriores del fórmix. ¿Cuál sería la lámina terminal? Es en forma de un piquito. Esto es, ¿no ve? Del cuerpo calloso correspondiente. ¿Y cuáles son los pilares anteriores del fórmix? Aquí si lo pueden sementar. Del fórmix es estos de aquí. Los que están entrándose a los famosos cuerpos mamarios. En el medio de los dos, ahí de verdecito está. Esa es la comisura blanca anterior. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, vamos a tener en cuenta que sus fibras son los que van a comunicar netamente los bulbos olfatorios correspondientes. Ya están comunicando los bulbos olfatorios de un lado izquierdo al otro lado derecho correspondiente. Y además, sus arcos son hacia atrás correspondientes. No es tan entendible esto. Pero lo que más es entendible es este de aquí. Si ustedes lo saben, el concepto de bulbos olfatorios lo van a lograr entender porque se lo dice que las comisuras blancas son los blancos anteriores son los que comunican los bulbos olfatorios. En la gráfica se los he puesto. Este que está cruzando de una corteza a la otra corteza. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque pertenece al grupo de los comisurales. ¿Y cuál es el concepto de los grupos comisurales? Son los que van a comunicar un hemisferio con el otro hemisferio correspondiente. Ya, seguiremos. Luego tengo las fibras diencefálicas. Bueno, de las fibras diencefálicas vamos a tener a la comisura blanca posterior y a la comisura avenular correspondiente. Con respecto a la comisura blanca posterior, vamos a involucrarnos netamente que va a estar situado por encima del acueducto central. ¿Cuál es este acueducto central? En este dibujito me voy a referir que es nuestro famoso acueducto cerebral o también conocido acueducto cerebral de silvio. ¿No ves? Ese es uno de los conceptos más ideales. Ahora, se encuentra por debajo de la glándula pineal y esta es la glándula pineal correspondiente. Estituis. Ahora, por debajito, de color azul aquí lo estamos enseñando, esa es la comisura blanca posterior. Mientras que la comisura avenular se encuentra en la base de la glándula pineal. Y eso es la glándula pineal. Va a tener una base, un vértice, ¿no ves? Y cuál es la base, netamente se está relacionando en la base, la comisura blanca avenular. Ya. Decito, nomás sería, con respecto a las comisuras blancas diencefálicas, podemos hablar un poco de las fibras de asociación, ¿ya? Con respecto a las fibras de asociación, son las que van a conectar las áreas corticales de un mismo hemisferio. Este concepto, nomás, lo que quiero que lo entiendan, aprendanse de memoria. Y este concepto, y lo van a lograr entender todo. A ver, las fibras de asociación conectan áreas corticales del mismo hemisferio. De nuevo, las fibras de asociación conectan áreas corticales del mismo hemisferio. Ahora, vamos a tener dos tipos de fibras. Uno conocido como las fibras cortas, y el otro conocido como las fibras largas. Esa es la clasificación de estas fibras, ¿ya? Y a la vez, las fibras cortas asocian áreas vecinas. Este está ideal, ¿ya? Ahora, tenemos que tener en cuenta que esas áreas vecinas o estas fibras cortas se van a arquear en las circunvoluciones. O sea, tenemos, aquí se les va a hacer un dibujito, ¿ya? No, no sé si está feo nomás, pero igual. Pasa la vergüenza, muchacha. Ya. Tenemos que tener en cuenta, netamente aquí. Una fisura, una circunvolución, que es la circunvolución superior. Y aquí abajo, una circunvolución, que es la circunvolución inferior. Y vamos a tener aquí, de la fisura de Silvia, algunas fisuras. Ya, en esa formita. De los cuales, si se dan cuenta, estamos delimitando aquí una circunvolución, o un lobo, un... ¿Qué es lo que se llama? Sí, una circunvolución inferior. Y esta es la circunvolución frontal 1. De aquí abajo va a ser la circunvolución frontal 2. Y de aquí abajo va a ser la circunvolución frontal 3. Y esta de aquí va a ser la circunvolución frontal ascendente. ¿Ya? Ascendente. Aquí es una flechita, se lo hace en el cielo. Ahora, tenemos que entender que cuando estamos hablando de estas fibras cortas, son lo que van a comunicar una circunvolución con otra circunvolución. Una circunvolución con otra circunvolución. Ya, así por debajito está pasando. Por debajo del surco está pasando. ¿Ya? Eso es lo bueno. Mira, cuando hablamos de circunfibras largas, ¿ya? O sí, las fibras de sección larga, son los que van a unir lóbulos, ¿ya? Son los que van a asociar los lóbulos. Podemos tener la circunvolución, a ver, ¿qué se llama? Un ciforme o arqueado, que está viniendo desde el área del lenguaje. Desde aquí va a venir, va a entrar por debajo de esa fisura de silvio, y va a llegar hasta las áreas del lenguaje correspondiente. Una vuelta está viniendo a darles la circunvolución. Eso se los conoce como las fibras largas. Y las fibras cortas son los que unen las circunvoluciones. Así nomás, esos dos conceptos nomás. Ahora, las fibras cortas se van a subdividir. Y la subdivisión va a ser en fibras intracorticales, o sea, dentro de la comisura de la sustancia gris, y las subcorticales, los que van a salir la comisura, la sustancia gris, o sea, la corteza del cerebro. Eso netamente, tenemos una corteza gris y va a salir. A eso se lo conoce fibras cortas. Y cuando estamos hablando de fibras intracorticales, son los que estamos dentro de la sustancia gris correspondiente. Las fibras largas, ¿qué son? Las fibras largas se van a dividir por su clasificación. Es decir, sería como qué tipos hay. Mientras que esto es la división. Ya eso entiéndanlo. Es uno de los conceptos más ideales. Ahora, de las fibras largas, ¿cuáles pueden tener? Los fascículos longitudinal superior, fascículo unciforme o arqueado, fascículo longitudinal inferior, fascículo occipito frontal, y el cingulum, ¿ya? Este cingulum es más que todo para la circunvolución límbica, ¿ya? Podemos avanzar. Ahora sí, entiéndanlo este dibujito, aprendanlo en su memoria y vamos a avanzar, ¿ya? Vamos a tener las fibras cortas, ¿sí? Y luego voy a hablar de las fibras largas. Las fibras cortas son las fibras intracorticales, o sea, no salen, no salen de la sustancia gris. O sea, ahí se encuentran, ¿ya? Estamos teniendo, así más o menos, ¿ya? De aquí están, así estamos teniéndole. No está saliendo de la sustancia gris. Mientras que las fibras subcorticales, que es el otro tipo de fibras, son los que sí salen. Uno es no salen y el otro sí salen. Y van a tener en forma de U. Pero lo bueno de esto es que van a pasar por el fondo de los surcos, saliendo de la sustancia gris. Eso no es uno de los conceptos más ideales que les pudiera dar, ¿ya? No les pudiera dar también U. Ya que es complicado. No, no, es sencillito nomás. Entiéndanlo, es la subdivisión, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco de las fibras largas. Ahora, ¿sí? Con respecto a las fibras cortas, no están divididas, es entendible nomás. Las fibras largas son, como les estaba dando sus tipos, ¿no? Las fibras longitudinales superiores. Y ahí, en el dibujito, lo tenemos. ¿Ya? ¿Se están dando cuenta? El mismo trayecto de los colores, si estamos teniéndole, nos dice fibra longitudinal superior, estás partiendo del lóbulo frontal, ¿ya? Van a venir al lóbulo temporal. Otro va a venir al lóbulo parietal. Y otros van a venir al lóbulo occipital. Ahora, el otro. Las fibras largas. Y este es uno de los puntos más importantes. Este es para mí el más importante de estas fibras largas, que te lo hace énfasis. ¿Por qué? Porque está conectando la corteza orbitaria, ¿ya? La corteza orbitaria con la porción anterior del lóbulo temporal. Y está, si se dan cuenta, está entrando o está pasando por dentro de la cisura de Silvio. Miren. Si aquí lo hacemos a continuación, con otro colorcito, negrito, estaría bien. Si aquí lo tapamos, lo voy a tapar, le voy a tapar, le voy a tapar, le he tapado. ¿Verdad? Si se dan cuenta, está pasando por detrás. Eso es lo variante de este fascículo, un siforme o arqueado. ¿Ya? ¿No? Esto es lo más importante. Este, pueden contar esto, pero entiéndanlo, cuando les dice un siforme o arqueado, a esto se va, a este fascículo, ¿ya? Tenemos los fascículos longitudinales inferiores. Bueno, este va a conectar el lóbulo temporal con el lóbulo occipital correspondiente. Por eso es inferior. Miren que el superior se encontraba aquí arriba. Luego tengo que tener en cuenta que estas fibras longitudinales inferiores es importante porque estamos relacionando las áreas auditivas con las áreas visuales. Estamos relacionando las dos áreas correspondientes, uno y dos. ¿Qué más? Vamos a hablar del fascículo occipito frontal. Bueno, estamos conectando el lóbulo frontal con el lóbulo occipital. No tiene una variante importantísima que les pueda mencionar ahorita. Seguiremos. Tenemos las famosas cínculo. El cínculo va a conectar. Este ya es que todo, el lóbulo límbico, con la quinta circunvolución. Y ahí lo tienen en el dibujito. Ahora, ¿para qué te va a servir este cínculo? Ya, te va a servir netamente para el famoso sistema límbico. Eso es lo bonito. El cínculo te sirve para el famoso sistema límbico correspondiente. No es también tan difícil, es sencillo nomás. Ya, solamente de este cínculo aprendan el sistema límbico y el sistema límbico porque el lóbulo está conformado. Está conformado por tres estructuras. Uno, llamado el lóbulo límbico. Dos, aquí abajo se lo voy a colocar la quinta circunvolución, también conocida como la circunvolución para hipocampal y el pliegue de paso, de paso hipo, hipolímbica siempre es hipolímbica. ¿Ya? Hipolímbica. Eso nomás sería estos tres al sistema límbico en la corteza. ¿Ya? Lóbulo límbico a todo lo que se está llegando. Quinta, esta quinta circunvolución es la circunvolución para hipocampal, lo que se está llegando de negro. Y el pliegue de paso es estito nomás. ¿No más? Y por eso lo estamos teniendo esa conexión. Desde aquí está formando la información hasta la quinta circunvolución o también conocida como la circunvolución para hipocampal. Eso nomás suficiente. No hay más. ¿Ya? Voy a volar todo. A ver. Sí. Ahora sí. Podemos hablar un poco del centro oval y luego posteriormente voy a hablar un poco del ¿qué se llama? Ya estamos acabando. Destito más, por favor. Ya. Con respecto al centro oval, bueno, vamos a tener una agrupación de ases y ases o de sustancia blanca porque va a ser conformado por fibras de proyección, por fibras comisorales y por fibras asociativas. ¿Ya? O sea, todo lo que blanquito lo tenemos en esta imagen, todito, todito el blanquito, eso es conocido como el famoso centro oval. Ahora, si podemos hablar solamente de un hemisferio, ¿ya? De un hemisferio nomás, vamos a hablar del centro hemiobal. Eso lo vamos a tener. Del centro hemiobal solamente de un hemisferio. Si estamos hablando de todo el cerebro de la sustancia blanca se lo conoce como centro oval. Eso nomás. Ahora vamos a tener la famosa corona de adiante. Bueno, con respecto a esta corona de adiante, si se dan cuenta, en este dibujito nos dice corona radiante, nos dice, nos está diciendo corona radiante, ¿no? son las fibras que van a salir desde la corteza cerebral hasta la famosa cápsula interna. ¿Ya? Así cortito nomás lo bueno de la corona radiante. Eso nomás está saliendo de la corteza, los haces están saliendo de la corteza y van a llegar a la cápsula interna. Ahora, también tenemos otras fibras que tienen que llegar, ¿no ven? Están llegando hacia Ziva. Sería hacia Ziva correspondiente. ¿Eso qué son? También son haces que van a llegar a la corteza, pero si se dan cuenta, tenemos aquí delimitado la famosa cápsula interna, ¿no ven? Y aquí allí evita la famosa corteza cerebral de color moradito, ya de color moradito, la corteza cerebral, ¿no? Y está delimitando de la corteza cerebral a la cápsula interna. No hay más, necesito nomás hacer con respecto a la corona radiante. Y con eso estaríamos acabando el tema número 10. ¿Tuvieran algunas preguntas aquí? ¿Me pueden hacer conocer, por favor? ¿Tú?